Consejos y tips de maquillaje Corrección para armonizar rostros redondos En este tipo de rostro debemos reducir ópticamente el volumen lateral y debemos aclararlo ópticamente aclarando la zona central Los puntos claves de iluminar es la zona central de la frente y la zona central del mentón Y los puntos claves a oscurecer son los laterales de la frente, las zonas de las sienes y también debemos marcar los pómulos y contornear la zona de la mandíbula Hablemos de las correcciones en rostros cuadrados En este caso debemos alargar visualmente el rostro y trabajar la angulosidad en la mandíbula y en la zona de la frente Para alargar visualmente el rostro iluminamos la zona central de la frente y la zona central del mentón Es importante contornear con un tono oscuro los laterales de la frente y la zona de la mandíbula Hablemos de las correcciones en maquillaje en rostros alargados En este tipo de rostro lo que buscamos es reducir la zona central de la frente y del mentón En este sentido debemos aplicar tonos claros en la parte final de los ojos y en las sienes Los tonos oscuros los debemos aplicar en la zona superior de la frente y en la zona inferior del mentón Para reducir ópticamente la línea vertical Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube Activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza